Trencito de la mañana, llévame que donde está mi madre, me dice que mi madre yo, me dice que mi madre yo, me dice que mi madre yo, me dice y que mi madre sufre, no llores madrecita linda, no sufras madrecita linda, mi vida y Cristo ha cambiado, ahora soy nueva criatura No llores madrecita linda, no sufras madrecita linda, mi vida y Cristo ha cambiado, ahora soy nueva criatura No llores madrecita linda, no sufras madrecita linda, mi vida y Cristo ha cambiado Gloria a Dios mis amados hermanos, muchas veces esperamos todavía que pase algo recién, a ver, muchas veces no escuchamos a mamá cuando dice hijo, entrégate hijo, Dios quiere cambiar tu vida, amén hermanos, saludos para la mamá